era un secreto a voces pero ya está confirmado una de las películas que iba a ser un spin-off de los nuevos episodios de star wars y va a estar protagonizado por han solo y ahora pues ya lo sabemos a ciencia cierta el título de la película en principio será pues han solo y estará dentro de la llamada star wars anthology que será compuesta de tres películas una hora rock one que era un escuadrón de pilotos rebeldes que robarán los planos de las estrellas de la muerte y pues luego tenemos esta han solo en la cual pues en narrará la juventud del personaje protagonizado por harrison ford y pues aún no sabemos qué actor dará vida al personaje pero sí que sabemos quién serán los directores que se pondrán detrás de las cámaras y estos son christopher miller y phil lord que así a bote pronto igual no suenan pero si digo que son los directores de las dos películas de infiltrados en clase e infiltrados en la universidad que la verdad que eran unas body movies bastante divertidas y de la lego película pues la cosa ya uno se puede hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros seguro que están bastante experimentados en cuanto a rodar escenas de acción y que si se encargan del guión habrá bastantes dosis de comedia aunque espero que no caigan en el abuso de gags y de gana han solo como un completo idiota porque la verdad es uno de los personajes más carismáticos tanto de star wars como del universo cinematográfico en cuanto tengamos noticias de quién va a ser el actor que se calce ese chaleco y se ponga a los mandos de el alcohol milenario junto con su inseparable chihuacá pues ya de otro vídeo nada más por mi parte dará me gusta suscribiros al canal de todos los vídeos detenujante para estar a la última